El tema que abordaré hoy se distancia bastante de lo que hago habitualmente, pero pienso que es interesante, que va a gustar y aprenderemos algo del mismo. También creo que preguntando este programa puede tener un diapasón más amplio y tratar diferentes temas. Y en el día de hoy les traigo una entrevista a Mac Fonseca, un transexual cubano. Muy buenos días Mac, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias Pedro Acosta por invitarme. Para aclararnos y aclararles a los que vayan a ver esta entrevista, que somos desconocedores de la terminología que se usa ahora en función del género y demás, por qué eres transensual y no transvesti. Nada, el travesti es la persona que se viste Brad Queen toda de noche y se identifica por el día como un hombre biológicamente. La transsexual es aquella persona que vive internamente desde la infancia que quiere como que ser el otro sexo opuesto. Es decir, yo soy una mujer trans y en parte de las mujeres son hombres trans. Es decir, yo como mujer trans me considero mujer trans porque en el sentido de que cuando empecé siendo una travesti, porque tú empiezas como ser travesti, me vi inclinada a ser como que yo dije esto es lo mío, esto es lo que yo quiero para mi vida diariamente, esto es lo que yo quiero para mí. Y me instruí en que ser una travesti o una transsexual. Una transsexual tiene que tener todo un proceso de hormonación para adquirir como prácticamente una imagen tal como esta o mejor. Todavía a mí me falta superarme mucho al respecto. Nada, las hormonas principalmente son un tema muy importante. Y los travestis no se hormonan para nada porque en el sentido de la palabra ellos todos son brand queens por la noche y de día. O sea, su personalidad masculina. Sin embargo, la trans no es así. La trans tiene que tener una hormonización, un seguimiento de psicólogos, de psiquiatras, entiende, para saber qué cosa verdaderamente quiere ser en realidad. Peña acá, hablaste del proceso de hormonación. Explica algo, ¿qué beneficios te trae a la imagen que tú tienes como mujer el hormonarte? ¿Y qué problemas pudiera traerte el hormonarte? A ver, las hormonas como tal sin supervisión médica son fatales. Fatales en el sentido de que te pueden dar hasta cáncer de mamá incluida. Y sin supervisión médica tú no puedes hormonarte. Siempre tienes que estar con un psiquiatra, un endocrino, entiende, que es el especialista que te manda esos tipos de tratamientos. Como tal, aquí en Cuba las hormonas se dan ahora actualmente gratis. Yo que ahora, como el proceso de Cuba, como está en este país, las hormonas están como que requeridas. Como que, como que no hay, vaya, en general. Y nada, eso, el proceso de las hormonas es lo siguiente, te quitan los vellos de la cara. Hay muchas transsexuales que cogen y se hacen laces para no tener ese tipo de proceso de hormonal. Entiende, también te hacen feminizarte. Como persona, te saca mucho, te quita la erección por completo, también. Y como que, si quieres dar el paso a la vaginoplastia, también te ayuda mucho. Y en la voz, la hormonización, ¿te ayuda a transformar a tu voz, a hacerla más femenina? ¿Los senos te crecen también o es otro proceso? Sí, sí, las hormonas, sí, en realidad, te hacen algunas funciones. En general, ya te expliqué, fui explicándote, como, por ejemplo, los vellos, la erección principalmente, y sí, un poco de seno te dan, un poco, porque lo demás lo tienes que llevar a cabo con cirugía. ¿La voz no te influye? No, creo que no. Bueno, a mi conocimiento, creo que no. O sea, para un poco, en estos momentos, tú no puedes hormonarte porque no hay medicamentos en el país. Exactamente. Eso te trae un retroceso endolorado. Exactamente. Todas mis testosteronas masculinas, empiezan como que a retroceder para atrás, y empiezo como que a irme para atrás. Una pregunta un poco más amplia. Mac, es tu nombre. ¿En Cuba se permite cambiar el sexo en el carnet de identidad? ¿Es posible? ¿En Cuba? A ver. En Cuba como tal, sí, existe. Yo conozco a un muchacho trans que se lo hizo, que lo publicó, por supuesto. Pero es muy engordoso que te cambien tu nombre, pero no te pongan género trans. A esa persona le pusieron Carlos, pero Carlos con género femenino. Bueno, no entiendí nada, pero bueno. Como tal, como tal, el género, te lo cambian cuando tú te haces o la vaginoplastia o te hacen el proceso para hacerte el pene. O sea, te cambian el nombre, pero sigues manteniendo el género como hombre o como mujer. Exactamente. Perfecto. ¿Cuándo comenzaste a sentir y a pensar como mujer? ¿Cuándo empezó ese proceso? A ver, te comenté anteriormente que empecé siendo travesti. Bueno, casi todas empezamos siendo travesti. Y verdaderamente eso fue alrededor de los 18 años. Y tengo 29 años ya. No me refería precisamente, Gustavo, muy buena tu explicación, a cuándo decidiste cambiar, convertirte en trans, sino cuándo empezaste a sentirte que te gustaban los hombres. Sin llegar a hacer el cambio. Ya, ya, ya. Ahora te entendí la pregunta. Nada, sí. Los hombres me gustaron en la pubertad. En la pubertad empecé como que... A ver, yo siempre tuve inclinación como que a jugar a las casitas, siendo la mamá, ¿entiendes? A jugar yaqui. Todas las cosas femeninas que uno, como tran o como gay, hace en realidad. Mi mamá se dio cuenta, y todas las amistades de mi mamá se dieron cuenta. Pero nada, yo verdaderamente me sentí atraída hacia los hombres con un simple... Bueno, no era simple. No era tan simple porque tenía su bombo. A mí me gustaba Dairon El Boom. No sé, un cantante que es al cero que estaba aquí. Y me gustaba. Y empecé a sentir la atracción sobre él. Después, como estuve pegada, empecé a bañarme en los baños, obviamente, de los hombres. ¿Entiendes? Y yo vi que yo tenía erecciones con ellos cuando yo los veía desnudos. Es decir, sin embargo, cuando algunas muchachas se me desnudaban, no sentía absolutamente nada. Y ahí me di cuenta, verdaderamente, que me atraían las personas de mi propio género. Ahora, una pregunta un poco para que expliques, ¿no? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo ha sido tu relación con la sociedad y en tus centros de trabajo? ¿Qué dificultades has confrontado? ¿Te han aceptado? ¿Se han burlado de ti? ¿Se han reído? ¿O ha sido un proceso normal? A ver, en el caso del trabajo es muy complicado. Muy complicado porque los cantopropiistas tienen un trabajo propio y deciden acertar como trabajadoras de ellos a quien le dé la gana porque el negocio es de ellos. Esa es una. Estuve trabajando, sí, yo estuve trabajando en varios lugares donde me hacían bullying laboral. En general. Como, por ejemplo, una escuela primaria. Estuve trabajando en la escuela primaria como auxiliares de limpieza y no sé si todavía se sigue haciendo, pero cuando alguien se va en un centro de trabajo, una de su propio centro de trabajo puede adquirir el puesto dentro de ese puesto de trabajo para mejorar. Ok, yo quería adquirir el puesto de ayudante de cocina, cosa que empezó la directora a poner trabas. Ella estaba muy disponible que yo siguiera limpiando, pero yo quería superarme como persona. Lógico. Y nada, ella como empezó a poner trabas hasta que vino una visita X a la escuela de sorpresa del municipio y encontró todo limpio, mi trabajo, me lo logiaron cantidad y en ese proceso la visita se acercó a mí y me dijo a mí, ¿tienes alguna inquietud? ¿tienes algún problema? ¿quieres resolver algo? ¿te tratan bien? ¿Cómo que se preocuparon ahí en ese mismo momento, en ese mismo instante por mí? Y le dije que sí, que tenía que tener una inquietud y que quería cambiar de puesto, que estaba disponible un puesto de ayudante de cocina, pero que no me dejaban adquirirle ese puesto. ya la redundancia y yo adquirirle ese puesto porque se lo impusieron a la directora, porque la propia directora, yo hablé con ella y no me quiso dar el puesto. Aparece la visita, se lo impuso, ya cuando a ti te imponen una cosa, siendo jefa, estoy conscientemente que eso cae mal, empiezas a hacer como que a trabajar arriba del paño de la persona que le impusieron la cuestión. Ahí me empezó a limitar, me empezó a limitar de que no viniera en chancletas, chancleticas de muchacha, de que cuando yo sé realmente que laboralmente yo tengo que trabajar en la cocina con zapatos cerrados, yo traía mis zapáticos cerrados dentro del bolso y me lo ponía como un uniforme de cocinera, normal, pero me empezó a hacer bullying, me dijo a mí que no traería camiseta, que no traería blusa, que no trabajara, que no trabajara como que totalmente vestida de muchacha. En ese momento me sentí discriminada, me hicieron bullying laboral y ahí recordí al Cenecet, cosa que me llevó a ver al jurídico y el jurídico tomó precaución y le dijo que yo era una mujer trans, que yo tenía papeles, que yo me estaba atendiendo como mujer trans y que me tenía que aceptar. ¿En otros centros de trabajo tuviste este tipo de problemas? Sí, como eso, sí, pero no con jefe ni nada de eso. Y la aceptación como tal, cuando yo entré, me aceptaron súper bien y todo fue súper happy. pero en los contornos, en los contornos, en realidad, sí, sí, tuve problemas. Los propios hombres como que dirigiéndose a mi persona técnico en vez de técnica. Eso es un bullying laboral, sabiendo muy bien que yo soy una mujer trans. Las supervisoras a veces me trataban como hombre porque no sabían, no tenían el conocimiento, Pedro, como tú dices, de que yo era en realidad no para ellas, parece que yo soy un extraterrestre. ¿Entiendes? Y entonces nada, la excusa perfecta es no respeto, yo respeto, yo respeto, pero no sé cómo. Mira, si no sabes cómo decir, pregunta a la persona ¿cómo es que te debo decir? Preguntar es solo preguntar. Te vuelvo a agradecer tu presencia en mi programa Preguntando, mil gracias. Muchas gracias a usted.